¿Qué vas a hacer? No vale, si consigo dar dos toques al chicle, me dais like, ¿eh? Pues ahora te tienes que suscribir Ja, ja, ja Claro que voy aquí con el mineo, ¿oíste? Sí, ja, ja, ja Cuando se cae un chicle al suelo, hay que recoger y tirar a la basura, siempre Siempre, así me gusta, así me gusta, educando Octavo, tenemos que esperar una hora para jugar a los bolos Es retado, es retado un poco de la puntería El Opi se va a poner aquí y yo aquí Vamos a empezar a la vez a ver quién hace más fútbol El que más payaso dé, gana Payaso es como el Opi, este es el primero, el número uno Habla tú, tío, no sabes loco Bien, no, no, espérate, vamos a poner un reto Si gana el Opi, yo tengo que decir, viva el Real Madrid Si gano yo, tienes que decir, viva el Oviedo Vale, vale Oh, ho, 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 ho Lopi, 30 Lepi, fuerte y claro, que lo escuche todo el mundo Escucha, conste que yo tenía dos goles, tío, nada más, para tirar Yo tenía dos goles, tenía dos goles, tío ¿Cuántas tenías tú ahí? 15 Ya está, 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 ya lo tiene, tremendo culito, dale hermano, dale hermano, buenísima ahí Tremendo, eh Esa zurdita, eh Se volvió loca La está rompiendo este joven, se acabó, se acabó, ¿cuánto? 25.000 25K Bueno, ahí lo tenéis Se bugueó un poco, eh, pero... 25K Tremenda trompa, eh Dale tú, dale tú Dale tú, 25K Tienes el botón a la izquierda, loco Loco, el botón aquel que brilla Ahí, hombre, ahí, al chaval le cuesta A ver, le cuesta Ahí va ¡Tremil! Pero bueno Ay, qué bien, Erick Asegurando Muy bien, Erick, eso es lo máximo que puedes hacer hoy ¡Uy! ¡Uy! Iba arriba, eh ¿Cómo la busca, eh? Bueno Está dando lo que se viene a llamar pena, eh Ah, está buscando, está buscando la altura, pero... Última bola, Erick ¡A la de 10! ¡A la de 10! Metió, ¿no? ¡Qué ridículo! ¡15.000! ¡15.000! Bueno, aquí se ve 1-0-0, pero son 15.000, eh Graba eso, graba esto, por favor La cara del perdedor Bueno, todavía lo puedo hacer yo peor, ¿no? Mira ¡Eh! ¿Qué es lo mismo? ¡Eh! ¿Qué es lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué está lo mismo? Venga A ese demuestra que vale quien no vale Si le he hecho 10.000 pa' ¡Eh! Vaya, vaya Qué fácil llegue, eh Elopi demuestra Demuestra La sangre de Asturias Ha hecho, ha ganado 25 Se comenta Que a ti se te da bien meterla, Elopi A las cabras Uy, qué suelo Tira, tira Qué pena que va a ser, dale Que pena que va a ser, dale Nada, dale, dale Se quedan 5 Uy Uy La verdad Se queda última una, Elopi Ojo Ojo Puede ser tan malo Elopi Elopi, eh ¿Cuál es tu excusa? Es que había handicap ¿Viste como rebotaba para afuera, tío? Eh, alrededor de los 3, eh Pero escucha, vamos a comparar Elopi No, el pichacorta Jajajajajajaja Jajajajajaja El pichacorta de los 3, loco Sí, ahí no como es El Ovi pichacorte Ostia, ostia, ostia ¡Uy, qué malo! ¡Uy, qué malo! No, va fuerte, va fuerte, va fuerte ¡Uy, qué trampa! ¡Uy, qué trampa! Está demostrando muy poco nivel Está tirando desde dentro 150 ¿Cuánto habéis hecho tú? Ya está loco Ahí está, ahí está Va, va Va la magia zurda ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! Tremenda zurdita No hay bolas Ahí llegan, ahí llegan Se acabó ¿Qué? ¿Qué? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Tremenda robada, eh Qué fácil llegue, eh A ver cuántos dejó ahí 150 150, el OPI A superar ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ooh! ¡Oho, oho! ¡Oho, oho, oho! ¡Hostia tío, qué pago más malo, tío! No, 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 no ha hecho 30 joder que le ha dado a uno que le ha dado a uno que le ha dado a uno solo que se movieron en serio me movieron mis cojones esto si, esto es lo mio hermano lo mismo es el basket algo tengo que hacer para que ganes voy a intentar hacerlo mal para que ganes vale vale espectacular es una loco va venga ya chaval uuuh mira y metió la tío de rebote eso de trampa tío ojo ojo que calentó la muñeca calentó la muñeca lebron meca 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 esta fallando esta aaaah ojo eh esta lanzado esta lanzado le queda una pelota enganchada ahí a tablero que he hecho que mal 34 vamos esto es lo que vales tu esto es lo que vales tu ostia 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 rozando pezón ahí no lo has visto la cámara tonto vamos guau buenisima loco guau guau peor que yo incluso eh te lo digo ojo 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 que calentó ostia ojito eh balanzado 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 eh ojo cuidado 34 34 era eh 14 segundos esta fallandolo todo eh 3 2 1 sobre la campana oh 3 humillado tio 33 loco por un punto loco graba esto graba esto graba esto lo quieres no no te lo crees ni tu ni tu vale buena bulle solo por eso he ganado ya ya ganaste por eso vas a ver como se hace esto papa el opi demuestra que esto es lo tuyo madre eso es lo tuyo cuando el opi es malisimo el opi por dios el opi que hay gente que te sigue que espera algo de ti el opi el opi es lo mas lamentable que He visto en mi vida es lo mas lamentable que He visto en mi vida Estoy perdiendolo todo, eres malísimo en todo Desafortunado en el juego, afortunado en amor, papá ¿O si él se lo cree? Si él se lo cree, ¿no? Me creo eso... Me creo eso... Chavales, momento de golos El OPI contra Uyer contra Inibuyer Nos vamos a enfrentar al reto único Donde el ganador ganará esta mochila Y el segundo ganará esta bola Y el tercero, es decir, el OPI no ganará nada ¿Estás seguro, no? Es que voy a ser yo Vale, empiezo yo, venga va